Bueno, mi gente linda, y hoy en los obras de negocio socio, quiero hablar de un amigo, más que un amigo, un hermano, una persona muy importante para nuestra música. La gente siempre lo vio como el manager de Celia Cruz, pero fue más que un manager para ella, fue como un hijo, ella lo trataba siempre como un hijo, y él era así, a su lado, la cuidaba, la cuidaba muchísimo. Hombre Pardillo es una persona importantísima, hoy en día sigue haciendo los mejores conciertos de salsa en la ciudad de Miami, que es otro lugar desde el mundo, mi hermanito Hombre Pardillo. Sigue manteniendo el legado de Celia Cruz vivo, tiene un museo de Celia, y es la persona que más lucha por que el nombre de Celia Cruz se mantenga como el mismo día que ella murió. Celia Cruz sigue viva, y en parte gracias a Hombre Pardillo. Hombre, gracias por tus conciertos, gracias por mantener el legado de Celia, gracias por ser la persona que eres, y eres un hermano para mí, te quiero mucho. En los hombres, en los negocios socios, hoy, homen... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!